La cultura y la armonía, infraestructura artística y cultural, agenda cultural digital y la creación de nuevos fondos, son temas que se abordan en la Reunión Nacional de Cultura 2014 que se lleva a cabo en la ciudad de Morelia, Michoacán. Siendo las 10 horas con 40 minutos de hoy jueves 4 de septiembre del año 2014, me es grato declarar formalmente inaugurada esta Reunión Nacional de Cultura. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo para todas y todos. En el acto inaugural realizado en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia y encabezado por el titular de Conaculta, Rafael Tobari de Teresa, se reúnen los secretarios de Cultura de las entidades del país. Tobari de Teresa destacó la importancia que tiene el aprovechamiento y apoyo a la infraestructura artística y cultural. En estas propuestas van los más amplios temas, desde el tema de la cultura y la armonía, que es el mecanismo para darle una verdadera dimensión social a los temas culturales. En segundo lugar, el apoyo a la infraestructura artística y cultural, que es el aprovechamiento pleno de lo que hace a México el país más importante de América Latina en cuanto a una infraestructura cultural en todo el país, que comprende auditorios, casas de cultura, teatros, museos, salas de concierto, en fin, todo aquello que por décadas ha permitido que nuestro país tenga una activa vida cultural. Durante su discurso hizo mención de los programas económicos sociales de apoyo para el desarrollo cultural. Destacó el que aborda cuatro principios básicos en los que se ha sustentado la política cultural del presente gobierno. En primer lugar, darle una dimensión social al trabajo cultural. En segundo lugar, utilizar plenamente la infraestructura que existe en todo el país, como hace un momento lo decía, y que permitiera desarrollar un programa de animación cultural a fin de darle vida, a fin de darle oportunidad a los artistas y sobre todo de dar la máxima posibilidad de cohesión social a través de la participación en esas actividades de recuperación de espacios públicos. En fin, de todo aquello, el impacto que tiene la vida cultural en una comunidad. En tercer lugar, el desarrollo de una agenda digital cultural, que es un tema importantísimo al cual nos enfrentamos como, yo creo que el reto histórico contemporáneo, el cuarto punto que se refiere a los cuatro objetivos principales de la política cultural, que es la proyección de la cultura de México en el mundo. Con información de Luis Galindo e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.